¿A tu perro le cuesta comerse el pienso o las croquetas? ¿Sabes que existen piensos dañinos? ¿Tu perro tiene alergias? ¿Sabes cuál es el mejor? Pues quédate, que te doy la solución. Muy buenas, querida familia, muchas gracias por estar aquí junto a mí un vídeo más y como siempre, si eres nuevo, bienvenido. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre la alimentación canina, que tan importante es para tener un perro sano y equilibrado. Porque imagínate que tú tienes que comer un pienso que no te gusta y que además te sienta mal. ¿A que muy feliz y satisfecho no estarías si te lo ponen todos los días y no hay otra opción? Probablemente termines comiéndolo porque no hay otra opción, porque tienes hambre. Pero eso no es lo ideal y no es lo que queremos para nuestro perro. Por tanto, si quieres aprender qué ingredientes tienes que evitar para que el pienso sea un pienso ideal, en este vídeo vamos a verlo poco a poco y paso a paso y detalladamente. Pues un perro no satiado puede llegar a ser incluso un perro ansioso, porque quiere comer, quiere lo que le guste y no se lo estás poniendo y es un conflicto mental. Incluso puede llegar a ser un perro apático. Así que al final, tanto para la salud física como la psicológica y la conductual, es muy importante que tu perro coma un pienso que sea bueno para él y que le satisfaga sus necesidades. Porque recuerda, al final somos lo que comemos. Si no quieres que le ocurra esto a tu perro, en este vídeo vamos a ver los ingredientes de tu pienso que debes evitar siempre, para que sea un pienso equilibrado y sano y que no le proporcione estos problemas que estamos hablando, además de otros de salud que hablaremos a continuación. Si has decidido darle a tu perro alimentación seca o lo que es lo mismo pienso, croquetas, debes saber que hay una gran variedad de tipos de pienso y que incluso según qué tipo puede provocar una serie de problemas en la salud de tu perro. Uno de los problemas más comunes es la falta de apetencia. Es decir, que tu perro no se quiera comer las croquetas, el pienso, porque no le guste. Y es que un pienso que no suele tener ingredientes de calidad es un pienso que por norma no gusta. Y al final el perro se alimenta mal, come poca cantidad y nutricionalmente tiene problemas de escasez. Otro problema también muy común son los problemas de piel, de pelaje, que ves que el pelo es quebradizo, que tiene caspa, que tiene picores, incluso llega a tener calvas y se suele decir que tiene alergias. Pero realmente muchas veces las alergias, como diré a continuación, las provoca la mala alimentación, que los ingredientes sean malos. Otro problema sería de digestión, que el perro haga sus heces muy blandas o muy duras. Y esto puede acarrear con el tiempo problemas de etnias o úlceras. Y otro problema que está claro, faltas nutricionales. Si le damos al perro un pienso de mala calidad, de malos ingredientes, pues está clarísimo que el perro, si le vamos a hacer el día de mañana una analítica, muy probablemente los valores nutricionales los tenga muy bajito y no deseados. Por lo que si tú no quieres que a tu perro le ocurra estas cosas, estos problemas de salud, que son muy comunes y que a tu perro le puede ocurrir con una alimentación, con un pienso que sea de mala calidad, es importante que tengas en cuenta que hay una serie de ingredientes que tienes que evitar. El primer ingrediente que vas a tener que empezar a evitar a partir de ya, porque es muy malo para tu perro, son los subproductos animales o vegetales. Los subproductos son los desechos de la alimentación humana, es decir, de la cadena alimentaria que nosotros los humanos no nos comemos, como podría ser picos, vísceras, plumas, cáscaras... Es decir, alimentos que al final nutricionalmente al perro no le aporta absolutamente nada. La cosa es que muchas veces se introduce como fuente de proteína, pero como podréis imaginar, para nada es igual comer un filete de pollo como base de la proteína, que un pico de pollo. Estos subproductos además son, en el 95% de los casos, la causa de las alergias de los perros. El otro ingrediente que tienes que evitar son los cereales, como el trigo y el maíz, porque este tipo de cereales contienen una enzima que el cuerpo, el organismo del perro no puede metabolizar. Y por tanto, el páncreas tiene que realizar un sobrefuerzo. A causa de este sobrefuerzo, nuestro perro puede generar una serie de problemas. Problemas del páncreas, diabetes, obesidad, entre otros. Además de decir que normalmente, cuando se suele decir en la calle que tu perro tiene alergia a la carne, realmente no es a la carne, sino a los cereales. Entonces podemos preguntarnos ¿por qué le meten al pienso cereales? ¿Para qué? Si tan malo es, si no sirve de nada para el perro. Pues efectivamente es así. Pero al final lo meten porque es un ingrediente que es barato y sirve de relleno para el pienso. Pero ciertamente ni el maíz ni el trigo le aporta a tu perro nutricionalmente nada. Solo el arroz, y sobre todo integral, es el que puede llevar a cabo beneficios en el organismo de tu perro. Los siguientes ingredientes también que debes evitar son los colorantes, los conservantes y los saborizantes artificiales. Huye de los químicos. Hay muchos componentes que incluso pueden llegar a ser cancerígenos. Siempre hay opciones naturales que van a ser ideales, como el extracto de romero, que es un maravilloso conservante y antioxidante natural. Y está claro, huye del azúcar y de sus derivados. En alimentación canina, normalmente el azúcar en altas dosis se introduce como conservante. Y como podrás imaginarte, puede llevar a cabo problemas como obesidad, diabetes, problemas de páncreas, entre otros. La sal y el cloro de sodio también va a ser un ingrediente hábitat. Al ser utilizado diariamente, puede provocar problemas de irritación en el estómago e incluso problemas en la presión arterial. Y el último ingrediente que vamos a ver hoy, y que también es muy importante que evites, va a ser el gluten. El gluten irrita el sistema digestivo del perro, pudiendo tener desde vómitos a diarreas después de comer. Además, la diarrea crónica o persistente puede ser síntoma de una alergia por el gluten. Una vez que sabemos los ingredientes que hay que evitar en el pienso las croquetas de mi perro, ahora voy a pasar a desmentir una serie de mitos que también son importantes que sepáis. El primero, que el pienso sea caro, no significa que el pienso sea bueno. Pues existen muchas marcas muy famosas, que lejos de ser marcas con ingredientes de calidad, te pueden llegar a vender 12 kilos a más de 70 euros. En estos casos, normalmente te están vendiendo cereales a precio de carne e incluso a precio de oro. La verdad que es muy importante y te aconsejo que leas siempre los ingredientes para que esto no te ocurra. Lo siguiente que me gustaría recalcar es el hecho de que muchas veces los veterinarios recomiendan un pienso específico, que lejos de ser de calidad, lo único que son, es muy muy caros. Te lo venden con un pienso específico para, por ejemplo, problemas de piel, ¿vale? Pues coge ese pienso que te están vendiendo y recomendando y ponte a leer. Cuando te pones a leer y ves de primer ingrediente, subproductos animales, cereales y poco más, Yo me preguntaría, bueno, ¿qué cálida es esta este pienso? Si mi perro tiene problemas de piel, ¿le voy a dar sus productos y cereales? ¿Estás seguro? Lo mismo ocurre con las tiendas. Si tú vas a una tienda y te recomiendan un pienso porque es famoso o porque lo tienen allí mismo, lee los ingredientes. Otro problema, y que solemos caer, es comprar el pienso porque lo hemos visto en la tele, porque se anuncia en la tele. Pero he de decir que el pienso que normalmente se anuncia en la tele es porque tiene ingredientes pésimos, tan pésimos que la ganancia económica, el margen económico de cuando te venden el pienso a cuanto les cuesta cuando lo fabrican, es tan grande que se permiten el lujo de los anuncios en la tele. Y otra cosa que no me gusta nada son los piensos específicos según la raza. Bueno, pues hay una marca muy famosa que tiene, por ejemplo, para pastor alemán. Me he puesto a mirar y lo que hace es que el primer ingrediente es maíz. Y yo digo, vale, ¿un pastor alemán como primer ingrediente maíz? No nos olvidemos que el perro no deja de ser en esencia un animal carnívoro. Hay otra creencia y es que es mejor que tenga carne fresca que carne deshidratada. He de decirte que realmente no, porque el pienso ya de por sí es un alimento seco y es preferible que la carne sea deshidratada que fresca. Porque cuando vienen ingredientes como fresca, lo que supone es que tiene mayor porcentaje de proteína y que lleva agua. Pero si es deshidratada, la proteína es al 100%. También está ocurriendo últimamente una cosa y es el hecho de querer comprar el pienso grain free, es decir, cero cereales. Os he dicho anteriormente que está claro que los cereales como el trigo y el maíz son cereales que provocan problemas en el perro. Pero el arroz integral es fabuloso para el perro. Recuerda, cuando tu perro tiene problemas de barriguita, el veterinario te suele recomendar que le hagas arroz blanco hervido. Pues efectivamente el arroz ayuda mucho a la digestión del perro, además de que le aporta energía. Entonces yo, incluso que más, recomiendo un pienso que solo tenga como cereal arroz y a ser posible integral. En conclusión, habrá veces que ocurra que estés comprando un pienso muy, muy caro, pero la calidad sea pésima. Al final, sí es cierto que tendrás que mirar los ingredientes y tendrás que coger un pienso que al ser de calidad, tampoco va a ser excesivamente barato. Pero ten por cuenta que siendo ingredientes de calidad, tu pienso te va a asegurar que la calidad de vida de tu perro sea la perfecta y que en el veterinario no gastes tanto dinero. Además, cuando el pienso nutricionalmente es bastante superior, la mayoría de las veces tienes que echarle al perrillo menos cantidad de pienso y por tanto también compensa. Por lo que por esto y por todo lo que hemos visto en el vídeo, siempre lee la etiqueta del pienso que vayas a comprar para asegurar que sea una alimentación de calidad. Aprovecho aquí para comentaros que todos los que me seguís en las redes sociales ya lo sabéis, he lanzado el pienso y camp, que ya lo estoy enviando a muchos de vosotros a domicilio en España, que lo podéis ver en el enlace de la tienda, que lo voy a dejar por aquí arriba y abajo en la sección del vídeo, incluso en los comentarios, para que vayas a echarle un ojito. Ponte a mirar los ingredientes, que efectivamente este pienso que hemos creado es un pienso que cumple con todo lo que hemos hablado y que funciona perfectamente. Ya lo llevo probado tanto con mis perros como con un montón de alumnos y va fabuloso con el perro. Estoy muy segura de que el pienso le va a sentar fenomenal a tu perro. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que hayáis aprendido algo nuevo, que seguro que sí, y que lo pongáis en práctica. Si os ha gustado dale a me gusta para que yo lo sepa, si tienes alguna duda o comentarios déjalo por aquí abajo en comentarios, y no te olvides de suscribirte al canal e incluso de darle a la campanita de notificaciones para que no te puedas perder ningún contenido nuevo. Así que nos vemos en la próxima y aquí te espero.